Gracias, amado, Carolina, Francis. Pero, Geryan, perdón, un segundito, mira lo que dice alguien aquí, porque hablábamos de Franklin, la gobernadora, bueno, tú eras que refería. Esa señora y Siquio son igualitos. ¿Cómo así? Que no hacen nada. Ay, son impuncionales, dice el señor presidente. Siquio está trabajando y se están organizando. Yo no sé de la gobernación, pero de todas maneras, Xiomara es una mujer de trabajo también. Miren, saludar y felicitar, ¿verdad?, y dedicarle nuestro comentario a Joanny Cordero, quien es la productora del programa de mañana, una gran trabajadora. Así que felicidades para ti, Joanny, que cumplas muchos años más y que Dios derrame, para los que creen en Dios, ¿verdad?, bendiciones. No me gustan las fotos porque agarraron y se colaron un grupo de gente ahí que no deberían haberse colado. Las fotos deberían ser de ella sola porque Francis no cumple años, Israel no cumple años y está dos veces en la foto. Nano tampoco cumple años, ¿qué hacía ahí? Y ella ya... Porque se pone el equipo, ¿ok?, pero solo se puso él. Exacto. Pongan la foto de ella sola. Pero bien, felicidades a Joanny. Bueno, miren, señores, quiero presentarles a ustedes un video y motivar a la gente que nos ve, la gente joven, el adulto mayor, los niños que pueden, ¿verdad?, que ya saben leer y que pueden interpretar y tienen un sentido crítico. Señores, lean, entren a los periódicos, entren a Twitter, vean las tendencias, busquen, comparen para que ustedes vean la riqueza que hay en la República Dominicana a nivel intelectual. Ayer, precisamente yo, revisando los periódicos, el Twitter y todo lo demás, me encuentro con esto, con este video de las vacunas, para que ustedes vean el desplome de la República Dominicana en el proceso de vacunación. Miren eso, esa es una tendencia. Vamos a ponerlo para atrás, muchachos, en la parte inicial, miren ahí, eso fue el 25 del mes 3 del año 2021, es decir, 25 de marzo. Ahí nosotros estamos, en América Latina, en cuarto lugar, lo ven ahí, rojo, la República Dominicana. Miren cómo de ahí en adelante, ahí fue que llegaron las vacunas, ¿se acuerdan? Ahí fue que llegaron las vacunas, en marzo comenzaron a llegar las vacunas y la gente comenzó a vacunarse. Pónganlo a correr. Miren cómo va aumentando la República Dominicana, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Pasamos al tercer lugar. Miren, miren, sigue aumentando, sigue aumentando. Y después de junio, julio, por ahí, cuando anunciaron la tercera dosis, se desplomó para abajo. Miren, miren cómo comenzamos a bajar. Miren, 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 miren. Hasta, vamos a ver la fecha en que termina. Ven cómo vamos bajando, vean. Si me pueden acercar el monitor para ver los países que están por encima de nosotros al final, es el 23, pero déjenlo al final ya cuando termine. Ajá, mírenlo ahí, la parte final. Final, muchachos, del video. El 23 del día primero, del mes de enero del 2022, estamos por debajo de Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia. Y nosotros solamente estamos por encima en América Latina, de México, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Ven lo que pasó por estar improvisando. Desplomaron lo que iba bien. Déjenlo correr ahora el video para que la gente lo vea. Para que la gente lo vea. Miren, estuvimos en los primeros lugares. Ahí estamos en cuarto lugar. Miren cómo Chile siempre va a ser en primer lugar, porque ellos comenzaron primero. Miren cómo nosotros estamos en tercer lugar, casi en tercer lugar. Miren, y ahí anunciaron la tercera dosis que fue en junio del año pasado y ahí comenzamos a desplomarnos, a desplomarnos, a desplomarnos. Miren, caímos por debajo de todos los países y terminamos solamente estando por encima de México hasta la fecha, Paraguay, Bolivia y, claro, Haití, que no tiene nada. A partir de que se anunciara la tercera dosis. Esta vacunación por ustedes están inventando, improvisando. Ya quiten eso. Se lo quise demostrar. Esos son datos científicos, señores. Ustedes pueden buscar eso. Lo pueden buscar para que ustedes vean cómo estamos nosotros en América Latina. Luego de estar en tercer lugar en América Latina, solamente por debajo de Chile y Uruguay, pero Chile fue porque comenzaron incluso en Chile se hicieron los primeros experimentos de la vacuna Sinovac en Chile y en Brasil. Y evidentemente ellos iban a ser lo primero. Pero bien, ya son arena de otro costado. Un consejito al gobierno, de gente inventando que a la gente no le gusta eso. Por otro lado, quiero que me pongan una imagen que mande el WhatsApp para que ustedes vean lo que es el arte de la manipulación de los medios de comunicación. Si me mueve la cámara, el monitor, muchachos. Mira lo que publican ayer. Están desesperados tratando de tapar el tema de Punta Catalina. Desesperados está el gobierno. Dice, N digitales, señores, son Nuria. Increíble. En el 2018, el gobierno de Danilo Medina tenía contemplado la venta del 50% de las acciones de Punta Catalina. Y yo le pregunto, ¿iba a llover moja? La cuestión no es si la iban a vender. La cuestión es que estamos en el 2022. El gobierno de Danilo Medina salió en el 2020 y no la vendieron. Pero quieren traer ese tema de allá atrás, por la greña. Esa información es paga por el gobierno para crear situaciones. ¡Qué asco me da a mí la comunicación de la República Dominicana! En una gran parte. ¡Qué asco! ¿Cómo se están repartiendo millones de pesos para que los medios de comunicación publiquen cosas que le convienen al gobierno, pero que no son ciertas? Si yo, por ejemplo, digo, voy a vender Punta Catalina y no la vendo. ¡La vendí! Aunque lo dijera, por ejemplo, que no es el caso. Porque Punta Catalina se inauguró ahora en el 20, en medio de la pandemia. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Quieren hacer un mamotreto con lo de Punta Catalina y entonces están buscando la forma de embullar a la gente y no se le va a dar porque sigue siendo tendencia todos los días en Twitter y en los medios de comunicación tema de debajo. No se le va a dar y si se le da, lo van a pagar caro. Créanlo. Anoten la fecha. Por otro lado y por último en este comentario, la celebración del Día de Duarte. ¡Ay! ¡Cuánta falta hace Luzelene Plata! ¡Luzelene! ¡Atención, maestra! ¿Estaba ahí? ¿Estaba ahí? Sí. Pero como invitaba, seguro. Sí. Atención, maestra. Luzelene Plata, por favor, vuelva, vuelva, vuelva. ¿Por qué? Bueno, vota por Lionel 24. No tiene que ser con Lionel, puede ser cualquier partido que ponga a una gente que sabe lo que está haciendo y que siente en el corazón lo que hace. La celebración del Día de Duarte ha perdido todo su esplendor. Eso es lo que daban a ver a pena. Obviamente. Los cadetes, lo que daban era pena. Y una amiga me mandó un video ahí de los cadetes marchando. Y yo, ve acá, porque es sueño que tienen. Porque caramba. Salieron a las 3 de la mañana desde allá. No me importa, son militares. Pero la cuestión es que ni siquiera eso tenía vistosidad, ni siquiera esa marcha de ello. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque aquí se ha preferido en este país, yo no voy a decir que es culpa de Luis Abinader, es culpa de todos los gobiernos que han pasado. Se ha preferido lo económico por encima de lo histórico, de lo patrótico y del nacionalismo. ¿Cómo ustedes van a agarrar y van el día del Duarte, del Patricio, del padre de la patria, y dicen que lo van a mover el cumpleaños del 26, su natalicio, el aniversario es el 26. Ah, pero lo vamos a celebrar el 24 fue. Lo vamos a celebrar el 24 para que la gente se vaya para los risos. Que eso fue instaurado en el gobierno de Leonel. Sí, pero aunque fuera instaurado en el gobierno de Leonel, nosotros que estamos en la realidad, hoy, sabemos que eso está haciéndole daño a la sociedad dominicana. Vamos a cambiar esa vaina. Pues para eso tiene mayoría el PRM en el Congreso. Va a cambiar una ley. Vamos a ver cómo es. No cambiaron la ley de INAPA. Vamos a ver. Para poner un abogado donde va un ingeniero. La cambiaron de una vez. Vamos a ver qué hace Franklin y los diputados para modificar eso. El día del santo no se mueve. Entonces, miren qué pasa. ¿Qué se está haciendo con eso? Se está borrando la memoria histórica de la República Dominicana. La gente no estaba en Duarte ayer. Ni sabían. Los colegios estaban dando clases y las escuelas cuando deberían estar ahí toditos observando eso y que ese acto fuera un acto por todo lo alto con distanciamiento social, qué sé yo, con menos militares, pero con la representación. Había gente que estaba esperando los cazadores de Constanza y no fueron, me dicen. Yo no estaba ahí. La gente estaba esperando los lince. Y los suaves. Y los suaves. No fueron. Los lince que hacen un espectáculo bellísimo. No fueron. Pero además, además, la expresión popular del pueblo no estaba ahí. ¿Por qué? Coño, estaban trabajando. Están borrando la memoria histórica de este país. Han preferido lo económico, meter cuatro días de fiesta, uno detrás de otro, para que la gente se vaya a beber romo y a consumir en los resort, que ese fue el objetivo. Juntar los tres, bueno, si el día de fiesta es el miércoles, vamos a traerlo para el lunes para que la gente se vaya a beber romo y a endeudarse de sábado, domingo y lunes. Ese fue el objetivo. Beneficiar a los empresarios del sector turístico. Pero mientras tanto, están borrando la memoria histórica. ¿Cómo que tú vas a decir que aquel día 6 de octubre es el día de la Constitución lo vamos a celebrar el lunes? No, se celebra el día 6. Y las actividades del país tienen que ser el día 6. Y el país tiene que pararse el día 6. El 27 de febrero tiene que pararse el país. Bueno, la Suprema Corte de Justicia se ponió sobre eso. Pero tú le preguntas aquí a jóvenes y te dicen ¿qué se celebra el día 27 de febrero, el carnaval? Pero precisamente porque han mezclado una cosa con la otra. Quienes nos han dirigido no han tenido la visión de separarlo y de respetar esa parte histórica de nuestro país. ¿Cómo es posible que el día de Duarte, en el natalicio de Duarte lo mueva para un lunes para que la gente se vaya a ver romo? Y entonces venía a celebrarlo con un acto chipichao ahí. Me excusa, me da el gobierno que no tiene la culpa ahora mismo, ¿verdad? pero con un acto ahí sin sabor, sin color, sin color. Entonces, y la gente trabajando y los estudiantes en las escuelas cogiendo clases. No, hombre, el pueblo tenía que estar ahí, el país tenía que estar ahí. Pero aquí se hizo una fiesta grandísima, los gigantes, había muchísima gente. Eso es lo que tenemos que hacer ahí. un tarismo, una cuestión ahí y llevarle el mensaje de Duarte, repicar el mensaje de Duarte. Ah, pero no, aquí se prefiere la francachela y la bebedera de Romo en los Rizor, que es lo que le importa realmente a los de arriba. Pero mientras tanto estamos borrando la memoria histórica de Juan Pablo Duarte, la memoria histórica de la República Dominicana, la están erosionando. ¿Cómo es eso de que los días de la Iglesia Católica no se cambian, pero los de la patria sí? Los días importantes de la patria dominicana, los que representan nuestra identidad, nuestra historia. Sí, eso hay que moverlo para que se beneficie la gente de allá, de Punta Cana, Puerto Plata, Bávaro. Que la gente se vaya de fin de semana entero a endeudarse. Y así se lo estamos permitiendo. Atención a la gente que dirige, cambien esa vaina. Esos días de fiesta, hay que juntar, hay que traer el miércoles, traerlo para el lunes. Eso, en un momento quizás tuvo buena intención, pero hoy nos estamos dando cuenta que le hace daño a la sociedad porque está erosionando la memoria histórica. La gente no sabía ayer qué, qué, qué. Qué lunes, miércoles. Y más se habla del presidente que de Duarte. ¿Cuánta falta hace aquí Luzelene Plata para organizar esos eventos? Que fue ella que lo trajo aquí y Jonel Fernández. Claro. ¿Cuánta altura le dieron a la provincia cuando se hacían esos eventos inmenso? Bien organizado, con equipo grandísimo, trabajando eso. Y que los, incluso hasta en los discursos, tú sentías el valor patriótico de eso. No ahora que un grupo de gente se suben ahí, incluyendo los gobiernos de Danilo Medina, que eran unos discursos alabando al presidente de la república más que a Duarte porque no tienen sentido de la historia. Un grupo de políticos chatarra que lo que quieren es quedar bien con el presidente, tumbarle polvo al presidente. Tenemos, señores, que romper con eso. Digo yo, si queremos ser una sociedad diferente, si queremos avanzar, tenemos que decirle al pan, pan y al vino, vino. Mi propuesta, vamos a cambiar esa ley que mueve los días feriados y esos días que tienen que ver, por ejemplo, ¿qué día se puede mover? Tú dirás, el día del trabajador. No, porque tiene un sentido histórico. No es para que los trabajadores se vayan a ver romo, eso tiene un sentido histórico. El día del trabajador tiene un sentido histórico y se tiene que respetar. Lo que pasa es que el del trabajador también es el día de reconocerlo, pero también un día de descanso. Sí, pero espérate. Pero ese día de descanso tiene un origen. Tiene un origen y es al origen que tú tienes que darle valor para que el trabajador sepa por qué hoy goza de un día así. Hubo mucha gente que sacrificó su vida. Ah, pero tú, la vida de esa gente, cero valor y la gente que se vaya a ver romo para la playa. No, el valor histórico no se le puede quitar a las fechas. Por eso es que si celebramos la independencia de la República Dominicana el 27 de febrero, la celebramos el 27 de febrero, Duarte no nació el 24, nació el 26. Y los actos tienen que tener la altura que requiere. Es el padre de la patria. La ley que usted se refiere es la 139.97. ¿Puedan entender eso? Entonces, vamos a modificar eso. Por Dios, vamos a modificar eso para que no sigamos erosionando la memoria histórica de la República Dominicana. Muchas gracias, Yerjan, por tu tema. ¡Gracias! ¡Gracias!